¡Wa! Estando de por dentro con fuerza en el mar Mi cuerpo lo tengo, él no me va a fallar Las pistolas y una bola de cristal Y hoy estamos allá Yo no, no lo sabía Que una fuerza te escondía Del minuto en que vacía Me quita la pesadilla Ay, 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 ay Con mi quieto batallar Esta gata se va a enojar Fue que mi culo va a temblar Y nada Todo lo que te dije te clavaba Yo solo rozé, se animaba No posegí si fuese un nada Un nada Volando fue que te hechizaba Yo fui toque y él ya mamaba Me cuelpa a mí porque soy mala Soy buena o que soy mala Soy cara Te gusta mi cuerpo o mi cara No hablas y no me matas nada No me voy a reír de tu entrada Te gusta que escondes ganada Estándome por dentro con fuerza en el mar Mi cuerpo lo tengo y no me voy a fallar Las pistolas y una bola de cristal Y hoy estamos allá Yo no, no lo sabía Que una fuerza te escondía Del minuto en que vacía Me quita la pesadilla Oh, 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 oh Se ve a la Polypocket La WTF? Que es Polypocket? Una pokebola? Si Ya 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 Gata 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 Gata